Recuerden que el voto es universal, libre, directo, personal, secreto, intransferible. Pero si eres víctima o testigo de un delito electoral, denúncialo, denúncialo. Puedes comunicarte al FEDETEL, el teléfono es 808-33-7233 o ante las mesas especiales de la Fiscalía General del Estado a través del portal www.fepade.gov.mx. Escuchemos ahora a Mayra San Román Carrillo, consejera presidenta del YECRO. Este instituto se encuentra listo para las jornadas electorales del próximo domingo 6 de junio. Mayra San Román, creo que una semana muy atareada, esta y la que viene. Bueno, no has parado, las anteriores y las que siguen vas a estar muy ocupada. Pero una pregunta, Mayra, ¿cuántas personas esperan que voten? Porque aquí en Quintana Roo ha votado el 20% de los votantes. Eso es muy triste, muy peligroso, muy irresponsable. No sé de cuántas maneras llamarle. Así es, Oscar. Me parece una pregunta muy interesante. Voy a iniciar señalando cuál es la lista nominal que tenemos en el Estado de Quintana Roo para esta elección. Un millón trescientos veintidós mil quinientos sesenta y siete electores, Oscar. Un millón trescientos veintidós mil quinientos sesenta y siete electores tenemos registrados en la lista nominal. Ok, sí. Es decir, ciudadanas y ciudadanos que tenemos el derecho de ir a votar el 6 de junio. ¿Qué esperamos? ¿Qué participación queremos? Bueno, ¿qué queremos que haya en esta participación? Ojalá Oscar se pudiera arriba del cincuenta por ciento de esta lista nominal. Ojalá varía entre proceso y proceso. Justamente hace un momento comentaba en otra reunión cómo ha variado la participación ciudadana en el Estado de Quintana Roo. Hablábamos, partiendo del dos mil quince, dos mil dieciséis, en el que fue una participación histórica en algunos municipios, sobre todo en el norte, en el centro y en el sur, hubo participaciones incluso del sesenta y del ochenta por ciento de la lista nominal. Las elecciones intermedias no se distinguen por esos niveles de votación. Sin embargo, bueno, tenemos una característica en esta jornada, es una elección concurrente, Oscar. Elegimos a las cuatro diputaciones federales que pertenecen a Quintana Roo. Sí. Y elegimos ciento treinta y nueve cargos públicos en el Estado de Quintana Roo. Once presidencias municipales, once sindicaturas y ciento diecisiete regidurías, que se dividen en setenta y cinco de mayoría relativa y cuarenta y dos de representación proporcional. Es cierto. Entonces, estamos esperando que este conjunto de elementos de esta elección concurrente pues incida en el ánimo de la ciudadanía de acudir a las urnas el seis de junio a ejercer su derecho. No hay que negarse, Oscar, esta posibilidad, no hay que negarnos las y los ciudadanos la posibilidad de decidir quiénes queremos que nos gobiernen en los próximos años. Ahorita que decías, es un derecho el que tenemos, y yo sigo insistiendo, debe de ser una obligación porque el INE lo sacan para algo, no lo sacan para identificación. Es para votar. Este Instituto Nacional Electoral es una carpetita que usted saca para ir a votar. Y ahorita no se quede fuera de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Aparte, si hay un protagonista, hay que ser un protagonista. ¿Cómo ubico mi casilla, María? Bueno, ¿cómo ubicamos nuestra casilla? Van a estar instaladas en el estado de Quintana Roo, dos mil doscientos setenta y ocho casillas en todo el territorio. ¿Cómo las vamos a ubicar? Es muy fácil, Oscar. En la página del Instituto Nacional Electoral y también en la página de nosotros en el IECRO, hay un link en donde podemos accesar nosotros y componer únicamente la casilla que nos corresponde. Ahí te va a arrojar la dirección en donde está ubicada. Pero además, se publican en los periódicos de mayor circulación en el estado el encarte, es decir, la totalidad de las casillas que van a estar funcionando el día de la jornada electoral. Si no sabemos dónde está ubicada, bueno, acudamos al encarte y ahí podemos ubicar nuestra casilla. Que ese no sea un motivo para no acudir a votar. Incluso, si se tienen algunas dudas, por favor que consulten las páginas oficiales, tanto del IECRO como del CINE. Allá van a haber teléfonos disponibles. No los traigo ahora, Manu, si no los daba. Pero ahí vamos a tener la información para que puedan llamar los clases y los ciudadanos si tienen alguna duda de la ubicación de la casilla. Déjame decirle al auditorio que nos esté escuchando. Yo ya lo hice lo que tú me dices y es facilísimo lo hago en el celular. En el celular lo hice, me metí la sección, puse el estado que me corresponde, Quintana Roo. Puse la sección y me aparece en mi casilla, pero me aparece la dirección, el mapa, el croquis. Todo lo que quiera, no hay pierde por donde sea. Lo hable un doble más. ¿Habrá casillas especiales? Sí, por supuesto. Vamos a tener cinco casillas especiales también que van a estar ubicadas en distintos puntos. Tenemos en Solidaridad, tenemos en Otompe Blanco. Si me permites, podría ir diciendo la ubicación de las casillas especiales en Solidaridad. La tendremos en la terminal de autobuses del Oriente, calle 12 Norte y calle 12 Norte V. En Otompe Blanco, en el gimnasio de usos múltiples, nosotros lo conocemos como el Nohox Tupum. Ahí está ubicado, está en la avenida, entre Andrés, Quintana Roo y Venecia. Tenemos también, aquí en Benito Juárez, tenemos dos casillas especiales. Es una ubicada en el vestíbulo del Palacio Municipal de Benito Juárez y en el espacio público, kilómetro cero, Conatur. Es muy fácil también, va a ser muy fácil también ubicarla. Hay que recordar que es para electores en tránsito, aquellos que no estén dentro de su sección para poder votar. Y bueno, en Puerto Morelos también tendremos una casilla especial ubicada el día de la jornada. Siendo elecciones intermedias, únicamente vamos a tener cinco casillas especiales ubicadas. Hay que recordar, lo vuelvo a decir, que es únicamente para electores que están en tránsito. En tránsito, o sea, vacacionistas o que no. Pero yo siempre lo he considerado una irresponsabilidad salir de vacaciones cuando te toca salir a votar. Pero, en fin, qué bueno que hay casillas especiales. ¿Qué tengo que llevar? Muchos se dicen, lleva tu pluma porque si no te van a dar una que se borra. Es mentira. Le tratan a usted de meter... Me acaba de hablar un amigo mío para decirle, oye, ¿es seguro ir a votar? Es seguro. Digo, por Dios, amigo, es una fiesta. Tómenlo usted como una fiesta. Vaya usted con su familia y siéntase contento. Tenga paciencia. Y guarde la distancia porque estamos en pandemia. Efectivamente, Oscar. La verdad, yo te agradezco mucho que tú como una voz en los medios de comunicación, una voz muy importante, lo comentas de esa manera. Es una fiesta, es una obligación. Siéntanse con tranquilidad de acudir a su centro de votación o a su mesa donde le corresponde ejercer su voto. Las instituciones electorales hemos estado trabajando desde el inicio del proceso electoral con todos los protocolos en materia de salud que han implementado las autoridades competentes y que no solo es para las autoridades electorales, sino que en general estamos llevando a cabo para todas las actividades que ordinariamente estamos desarrollando en el trabajo, si vamos a súper, etcétera. Pues bueno, regresando a la pregunta que me acabas de hacer, ¿qué debo de llevar a mi mesa directiva de casilla? Bueno, mi credencial de elector para emitir mi voto. Mi cubrebocas, importantísimo para contar con nuestro cubrebocas. Además, esta es una sugerencia que nos ha dado constantemente la Secretaría de Salud en muchísimos lugares. Lo requieren, creo que debo decir, en todos los lugares para permitirnos la entrada, nos requieren que portemos nuestro cubrebocas. Pues el mismo día de la jornada es importante que también cumplamos con este deber cívico, yo así le llamo, con esta, bueno, tener esta deferencia también con quienes están en las mesas directivas de casilla, con las personas que van a estar en la fila, portemos nuestro cubrebocas para entrar al centro de votación. Es seguro, sí, nos van a proporcionar alcohol en gel, a la delegada y a la salida de la mesa directiva de casilla, nos van a proporcionar una toallita sanitizante para que cuando tú pases en el espacio en donde vas a emitir tu voto puedas desinfectar el espacio para que te sientas seguro. El lápiz, es muy buena pregunta en relación al marcador o el lápiz, como le quieran llamar para marcar la boleta. El Instituto Nacional Electoral, como es una elección concorrente, está proporcionando estos insumos para la elección. ¿Qué se nos ha dicho? Podemos utilizar con tranquilidad, con confianza, el lápiz que nos proporcionan o el marcador que nos proporciona el Instituto. No se borra, eso se maneja, se ha manejado durante años en todas las elecciones que hay. No crean en estas, en estas, en esta información es falsa. Víense por la información que dan las autoridades electorales. Entonces, el lápiz que se utiliza sirve precisamente para la finalidad para la que fue puesta para marcar la boleta y no hay algún riesgo de que se pueda borrar. Oye, este por la pandemia, no quiero utilizar ese lápiz porque a lo mejor muchos electores lo van a estar tocando. No importa. Lleva tu marcador, lleva tu pluma, lleva tu lápiz. Sí. Y marca la boleta, lo importante es que vayas. Hace un momento, precisamente comentábamos, como nos van a dar una toallita para desinfectar todos los insumos que vamos a utilizar, incluso el lápiz, si quieres utilizar este, pues cuando ya eres con esta toallita lo puedes desinfectar y lo utilizas con tranquilidad para tu votación. Y además nos van a estar proporcionando el alcohol en gel. Es decir, se van a estar cuidando en cada momento, por cada elector, estos requerimientos. Otro elemento importante, cuidar la sana distancia en la fila. Es muy importante, le pedimos a las y los ciudadanos, ya dijiste tú la palabra clave, tengamos paciencia, por favor, para esperar en la fila que las personas que van adelante de nosotros pasen, depositen su voto, se retiren de la casilla y podamos entrar. Todos los que estemos formados en la fila vamos a poder pasar a emitir nuestro voto. Obviamente, por los temas de la pandemia, se están tomando algunas, como diría, restricciones, sino algunas medidas para que nosotros votemos con tranquilidad. Entonces, les pedimos calma en la fila, les pedimos tranquilidad, les pedimos que atiendan la sana distancia. Y, sobre todo, que vayan con ese objetivo de emitir su voto por la preferencia que ustedes quieran. Estábamos hablando del marcador. Ahora, yo voy a marcar por quién voy a votar. Va a haber muchas casillitas. Si hay una coalición, ¿tengo que marcar todos los de la coalición, Mayra, o voto por uno de la coalición? Esa es una pregunta importante para no confundir al electorado de cómo debemos de votar. Hay que saber que en el estado de Quintana Roo se integraron dos coaliciones. Es decir, la coalición que está conformada por Morena, el Verde Ecologista, PP y un partido político local. Esos son los cuatro partidos que conforman esta coalición. Y también está la coalición conformada por el PAN, PRD, PRI, y un partido político local, Confianza, Porto Encarnador. Es importante que el electorado sepa cómo están constituidas nuestras coaliciones. O sea, las coaliciones están integradas ambas por cuatro partidos políticos. Pues cuando nosotros vayamos a emitir nuestro voto, si queremos votar por algunas de estas opciones, tenemos que votar por esta coalición. Podemos marcar a lo mejor a dos partidos de dicha coalición, tres partidos o los cuatro partidos de dicha coalición. Y también es una pregunta importante, Oscar, porque ya desde hace algún par de años en alguna reforma electoral que hubo más o menos, creo que fue la de 2014, o un poquito antes, el punto es el siguiente. En la boleta electoral ya no viene el logo de la coalición con los cuatro partidos políticos, o los tres, o como se haya integrado, sino que viene cada logo de manera individual. Exactamente. Y puedo votar por cualquiera de esos logos y mi partido va a la coalición. Efectivamente. Sí, pero sí hay que saber quiénes son los que integran esa coalición, porque si votamos por, si marcamos logos que pertenezcan a una diferente coalición, pues ya no cuenta el voto. En nuestras redes sociales van a encontrar un simulador de voto, que es solamente un ejercicio para que el ciudadano pueda practicar y saber cuáles son, nosotros le llamamos combinaciones del voto. Entonces, yo los invito a que participen, a que lo busquen en nuestras redes sociales, arroba y ecro guión oficial, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí viene el simulador y puede el ciudadano, de manera muy fácil, verificar las opciones que hay. Como su nombre lo dice Óscar, es solo un simulador para que el ciudadano, bueno, pueda conocer cuáles son las opciones que hay en esta época. Y recordarle al público que nos esté escuchando, el INE es confiable, es de ciudadanos. Mayra es como usted y como yo, es una ciudadana más que está con un cargo especial en el control de nuestro voto, nuestra votación. Es así, ¿verdad? Así es, el IECRO y el Instituto Nacional Electoral nos conformamos por ciudadanas y ciudadanos que estamos, bueno, en esta representación. Pero además, debo decir que el día de la votación, Óscar, en las mesas de Casilla, están precisamente ciudadanas y ciudadanos, nuestros vecinos, quienes conocemos en la colonia donde vivimos, quienes están en esos centros de votación el día de la jornada electoral. El Instituto Electoral de Quintana Roo ha estado en estos trabajos, poniéndole muchísima atención, Óscar, a todos los procedimientos, a todos los protocolos que en materia de salud establecen las autoridades. Volviendo a la boleta, ¿cómo vamos a votar? Bueno, por la opción que nosotros querramos, hay muchas opciones, están participando en nuestro estado, dos coaliciones, partidos, son diez partidos políticos nacionales, dos partidos políticos locales, entre ellos se conformaron las dos coaliciones que he comentado. Son coaliciones parciales, es decir, no en todos los municipios están conformados. Mayra, ¿a qué horas esperamos los resultados? La casilla se instala a las siete y media, abre la votación a las ocho de la mañana, no hay retrasos en la instalación, estarán aperturando a las ocho de la mañana. Cierran Óscar a las dieciocho horas, o una vez que hayan votado todos los plaz y los ciudadanos que se encuentran en la fila. ¿A qué hora? A partir de ello empezamos a tener los resultados preliminares. En punto de las veinte horas van a estar ya los resultados preliminares que podrán ser consultados en la página oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo, www.ietro.org.mx. Y también ahí mismo vamos a publicar, Óscar, los difusores que nos van a apoyar para que la ciudadanía pueda consultar estos resultados preliminares el día de la jornada electoral, a partir de las veinte horas. Te agradezco la oportunidad de charlar y compartir con mi auditorio estas dudas que teníamos y la aclarar que es un día de fiesta, es un día muy especial. No se quede sin ir a votar, por favor. De veras. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación el día de hoy, por reiterar a las y los ciudadanos la importancia de emitir nuestro voto este 6 de junio. Como bien dice tú, no nos quedemos sin ir a votar. Un abrazo cariñoso para ti. Igualmente. El voto es libre y secreto. Si alguien te condiciona a conservar tu empleo o ser beneficiaria o beneficiario de algún programa social a cambio de tu voto, está cometiendo un delito electoral. Denúncialo. Puedes hacerlo de manera anónima ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales al teléfono FEDETEL 800-833-7233 o ante las Mesas Especiales de la Fiscalía General del Estado. Este 6 de junio, vive tu elección. Instituto Electoral de Quintana Roo. Durante esta contingencia hemos escuchado a todas horas, todo el tiempo, permanezca en casa. No debes salir si no es necesario. Pero créeme, este domingo 6 de junio sí es necesario que salgas de tu casa para ir a votar. Es importantísimo ir a votar. Métete en la cabeza. Nada, que yo no voto. ¿Para qué? Mi voto no sirve. No te equivoques. Ya oíste lo que piensan muchos ciudadanos. No caigas en el engaño. Tu voto es muy importante. De veras. Pero cuidando y haciéndolo con mucha responsabilidad. Porque lo más importante es tu salud y la de los tuyos. Sin salud no hay democracia. Sin salud no hay nada. Nada de nada. Gracias por habernos acompañado en este programa Infraganti. Tenemos una cita el 6 de junio. Vote por quien usted quiera. Analice bien su voto. Es muy importante. Y que Dios le bendiga a usted y a su familia y a todos. ¿Le parece bien? Su amigo Oscar Cadena le pidió un favor. Haga lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después no tiene caso. Y la vida es muy corta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.